Música Es una lista de 11 temas contundentes, va a ser una hora de show Vamos a estar junto con Infabula, que es otra banda local que le está poniendo muchas pilas, mucha organización Nosotros también laburando en eso, iluminación Bueno, va a haber un DJ que ameniza la velada, DJ Luis López Y bueno, tratar de dar todo lo mejor arriba del escenario Viste como es acá en Argentina Bar, nosotros estamos familiarizados con el escenario Así que tratando de dar shows cada mes y medio, dos meses Después en octubre estamos en Puerto Pirámides, a full, ahí también en La Puerta Así que bueno, trabajando Sí, 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 mucho Música 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 Música